¿Cómo están amigos? Muy buenos días, ya empezamos la mañana, vamos a ver qué hora es, para ver, wow, se me fue, uchale, más de las 10, más de las 10, vamos a ver cómo nos trata el día, un calor terrible acá en Lima, Perú, no sé en otros países cómo esté la situación, pero vamos a ver cómo va acá el día, el peligro, buenas cosas, un milagro, la salud mejora. Ahora, vamos con Aries, Aries sale con la carita de pena, ¿qué pasó? ¿qué sucedió? La salud, de repente algo que querías hacer no salió bien, de repente la salud está fastidiando un poquito, pero acá la carta de la pena marca eso y ahí está su carita de Aries avanzando, sigue avanzando, dice que pasando el mediodía vas a comenzar a fluir, a fluir y como que se restablece milagrosamente tu salud, tu estado de ánimo y tu suerte también. La última carta para Aries, mira, una esperanza, un milagro y acá también sale la carta del valor que claramente está marcando para las que estén queriendo embarazarse o de repente formar una empresa, hay todavía una oportunidad, o de repente por ahí te vas a hacer una operación, no hay peligro. Vamos con los amigos de Tauro, sale la carta de la conclusión, el trébol de cuatro hojas y acá la carta de la intensidad. Cuando se juntan tres cartas tan maravillosas y sobre todo en el centro está el trébol de cuatro hojas, es un día maravilloso donde la suerte te irraya, te ilumina y acá sale la carta de la conclusión, el color celeste, el color naranja que es lo que más predomina, colores que te van a traer mucha suerte. También está hablando del estudio, que lo termines, que no lo pares por ahí y que te liberes de alguna relación sentimental que te sofrea en vez de ayudarte a ser un mejor ser humano. Hay relaciones corrosivas, tóxicas, que solamente te llevan a llorar, sufrir y eso no es amor, es trabajo, es brujería, es amarre y eso no es amor. Así que vamos con los amigos de Géminis, sale la carta del juego, la carta de los amantes y la carta del viajero. Dos cercanos mayores, juega tu día a la lotería, la que tú quieras, deportiva, de repente juega con tu fecha de nacimiento, pero la cuestión es que aquí cuando salen dos cartas dice que vas a tener un triunfo en el lado laboral, pues es loco, en el lado del amor no sirve, porque señalaría claramente que estás con alguien que te va a hacer sufrir hasta que cierres los ojos. Aquí cuando se habla de estudios y de trabajo, te digo la gloria divina y acá como que se hable, oiga, vas a hablar con alguien que te puede dar una tranquilidad en el lado laboral. Géminis, así que no te angusties antes del tiempo. Vamos con cáncer, la carta de la fuente, la carta de la, acá está, de la celebración y la carta del silencio. Aquí claramente te digo como que hay algo que puede venir en camino para ti muy grande. Lo que sí te digo claramente es que la salud de algún familiar o la tuya se va a recuperar. Veo como que mira tu aura como se va limpiando, purificando. Por más que tus enemigos te tiren barro, hablen mal de ti, mira cómo está. Y veo que pasando el mediodía, no sé si vas a recibir, ganar un juicio o algo, pero sales bailando, humlando, agradeciendo a Dios. Celebración para cáncer. Pasando el mediodía, tu suerte se ilumina completamente. Si estás ahorita con algún problema sentimental, vas a tener solución. Así que escúchame, acuérdate de mis palabras. Deja esa cara de pollito mosquillento, punto, estira la pata. No me gusta. Bien, ahora sí, yo me despido. El 31 es mi sorteo de canasta mística. He subido a 7 gatos. A 7 gatos, pero bueno, son algo de 30.000 seguidores que tengo. 7 gatos es algo, eh. Pero si quieres ganártela, ya sabes, sigue los pasos y puedes participar. Recuerda, ahí están los pasos dentro de mi Face Amatista Video. Búscalos y vas a encontrarlos. Ahora sí, los dejo. 9, 9, 6, 28, 8, 4, 15. Si quieres una lista privada con Amatista.